Este es el momento de darle paso a un verdadero gigante Este es el Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México Bronco, Bronco, Bronco El Gigante de América, El Gigante de América Es una más de dolor Si es que te voy llorando a ti Es que me voy por favor ¡Gracias! Es que la quiero tanto y tanto Que la quiero tanto... Y en la verdad también Que me voy de mi ángel Te quiero más, y que tú Pide nada, nada, nada ¡Gracias! 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 Este es el momento de darle apoyo Déjame recuerdo, que aunque te voy a que no digas yo Aunque estés seguro que tú me amas, déjame recuerdo Porque mi huella está aquí, y mi nube es un tío Ahora tú eres el nivel que yo, que te pido Porque mi huella está aquí, y mi nube es un tío Porque mi huella está aquí, y mi nube es un tío Porque mi huella está aquí, y mi nube es un tío Porque mi huella está aquí, y mi nube es un tío Porque mi huella está aquí, y mi nube es un tío Porque mi huella está aquí, y mi nube es un tío Porque mi huella está aquí, y mi nube es un tío Que me quede vuelta, porque estoy seguro que tú me amas, que ni me recuerdas, que me quede vuelta, que no hay que ir, que no hay que ir, que no hay que ir, que no hay que ir.